en la vuelta a colombia se cumplió la cuarta etapa entre caucasia y yarumal una etapa loca que dejó la clasificación general patas arriba como se dice popularmente oscar el loco y los del colombia tierra de atletas en el terreno plano lanzó su ataque conformó una gran fuga y se fueron se fueron y tomaron tiempo llegaron casi a tener 19 minutos mientras que el lote atrás prácticamente resignado veía cómo se le iban y por ahí también la vuelta a colombia se le iba a los principales fortes que los llegó a la línea de meta en yarumal con más de 14 minutos de ventaja sobre los esfuerzos al título oígase bien 14 minutos prácticamente una vuelta definida en cuatro etapas muy difícil tendré que quiero darle una pálida clamorosa para que pierda esta vuelta a colombia recordemos que él fue campeón nacional de ruta en el 2019 es nariñense el loco los del colombia tierra de atletas da un batacazo en este día y la etapa queda marcada para la historia como una de las que más tiempo ha metido la fuga a los principales rivales y no con cualquiera uno de los que iba en segunda línea en el colombia tierra de atletas porque los favoritos para ellos eran otros pero quirós en una jugada maestra lanzó su ataque y se fue y se fue como decimos y se vistió de líder en segundo lugar llegó su compañero de equipo que dicen david rico el primer sub 23 jesil sierra tercero de la liga cundinamarca y completaron el podio en cuarto para hernando boborques del scott goc rigogo luís carlos chía del supergiros alcaldía de manizales le decedió el liderato al nariñense óscar quirós una jornada de alta montaña la primera de la presentación de la vuelta a colombia prácticamente definió la vuelta a colombia aún queda mucha vuelta por definir finaliza el próximo domingo 12 de junio pero con esas diferencias tan astronómicas entre los favoritos al título no sé qué pueda pasar aunque esto es ciclismo y sorpresas se ven cada día pero en condiciones normales óscar quirós prácticamente ya tiene en un gran porcentaje el título en el bolsillo estas son las palabras del nuevo líder de la vuelta a colombia óscar quirós material otorgado por la oficina de prensa de la federación colombiana de ciclismo bueno la habíamos hecho con el equipo en la pre vuelta me la conocía muy bien ya habíamos subido también anteriormente en vuelta antioquia quedamos en el grupo de adelante con tres compañeros sentía me sentía muy bien cada vez que pasaban más los kilómetros y bueno este triunfo se lo dedicó a todos mis patrocinadores a mi familia que siempre están pendientes de mí que han creído en mí y bueno esperemos defender esta camiseta con honor hasta el final y tratar ya soñar con él con el título de esta vuelta a colombia para el equipo se hace moñona óscar 13 minutos es tu tiempo 13 43 es una diferencia abismal en esta vuelta a colombia bueno no igual sacamos diferencia con los principales favoritos pero bueno queda también gente muy cerca trataremos de controlar muy bien tenemos un equipo muy fuerte con gente que que está muy bien preparada y nada esperemos contar con fuerzas de aquí en adelante para defender muy bien esta camiseta y hacerlo de la mejor manera qué se piensa cuando se viene en esa delantera no se ve elote se ven unos que otros qué se pasa por la cabeza nada no ya había sido líder antes en un clásico rcn sé correr muy bien las estrategias que cada carrera te va dando un poquito para aprender y esta vez supe correr muy bien ahorrar un poquito más de fuerzas al final y al final bueno apretar para sacar diferencias y llegar aquí en el con con un poquito más de diferencia para para sacar no y mañana tratar de mantener todos los días tratar de ampliar un poquito más la diferencia para la crono final no aunque me va me defiendo muy bien en la crono siempre hay que ir con una buena ventajita gracias la quinta etapa de la vuelta a colombia bicicleta se disputará este martes entre los municipios antioqueños de yarumal y la unión con un trazado de 189 kilómetros de recorrido con tres premios especiales y tres premios de montaña en disputa sobre el papel otra etapa que también puede mover la clasificación general en los puestos secundarios y muy seguramente los líderes no se van a quedar quieto y van a intentar cualquier movimiento y la fuga también desde muy temprano intentando nuevamente buscar la hazaña esta la reseña histórica de las llegadas a la unión en el historial de las vueltas a colombia la unión ha sido tres veces como sede de llegada de etapa de las vueltas a colombia en el 2008 la disfacción se disputó entre río negro y la unión con victoria para víctor hugo peña en el 2011 entre puerto boyacá la unión victoria para frano sorio y en el 2018 nuevamente la fracción puerto boyacá la unión con victoria para salvador moreno esa será la cuarta etapa que el municipio antecaño de la unión recibe una fracción de la vuelta a colombia en toda su historia para este día el cartel de favoritos alexander hill wilson peña rodrigo contreras juan paulo suárez fabio duarte oscar sevilla didier chaparro los que sufrieron la debacle del día intentarán al menos conquistar una etapa como es costumbre en el parche el ciclismo para este día me la juego con alexander hill como el vencedor el hombre del orgullo paisa si te gusta el ciclismo lo invito a que vaya a la campanita y active las alertas de este el canal el parche del ciclismo y me siga en las demás redes sociales como facebook e instagram y recordemos también o sea diosporto nuestro amigo camilo arango lo que también comparte toda esta información soy carlo julio garcía nos veremos en un próximo vídeo bendiciones a todos bye bye